¡Suscríbete! La carrera comenzó, nuestros amigos correrán Aventura y buen humor, todos vamos a ganar Con hit-trip y riffraff, tú te divertirás Con esta canción, la risa sonará Por eso vamos a cantar, la diversión va a comenzar Estos cantos nos harán la tristeza olvidar Ooh, 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 oh, ooh, 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 oh, ooh, 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 ooh Kim, 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 que ha llegado Sus historias a contar La alegría y diversión Aquí están y las vamos a disfrutar Una vida terrible ¡Ya está! Esta pintura de secado rápido estará lista después de mi siesta ¡Llegué! ¿Quién puso esta cosa pegajosa en el corredor? Y no vuelvas más por aquí ¡Bestia inútil! ¡Oh, gato malvado! ¡Oh, el abuelo no entiende una broma! ¡Porque es una gran compañera! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Oh, Lefty! ¡Nudillos! Raúl, se acordaron ¿De qué se acordaron? Oh, nada importante, Heathcliff Mi querido exnovio ¡Mi cumpleaños! ¿Y qué edad tienes? Voy a quedarme aquí a tomar una siesta Esta basura escolar ¡Mis tareas! ¡Oh, no! ¡Hitcliff! ¿Qué haré contigo? ¡Les mostraré a esos odiosos! ¡Me iré y nunca más volveré! ¡La Legión Gatuna! ¡Eso es! ¡Fuera las ratas del desierto! ¡Vivan los atados de cordero! Ya les mostraré Y ya que nadie me necesita Y voy a unirme a la Legión Gatuna Francesa Por siempre Tal vez más Los vecinos no tendrán que corretear a Heathcliff Nunca más Última llamada Para el vuelo 86 Hacia el ardiente desierto del Sahara ¡Ah, lo hice! ¡Allá voy! ¡Cuidado! Bienvenidos, milas arrutas Déjenme contarles un cuento Sobre un legendario legionario Hubo una vez una miserable excusa Para un gato como ustedes Él pensaba que podía evadir las deudas con la vida Viviendo aquí Era elegante, astuto y muy fuerte ¡Sí! ¿Se parece mucho a mí? Así abandonó esa vida vacía Para hacerse legionario, héroe Y luchar contra las ratas del desierto Pero lo que se requiere para ser un héroe Es sudor, trabajo duro ¡Al fin libre! Y absoluta obediencia Ese joven y miserable gato Era yo Y estoy aquí para decirles Que si el sol no los acaba El desierto lo hará Y si el desierto no los acaba Lo haré yo Realmente sabes cómo dar una buena bienvenida Póngase su uniforme y repórtese de inmediato Más tarde, amigo ¿Dónde puede tomar una cinta? ¿Le caíste bien al comandante? ¿Por qué me dices eso? Porque tu uniforme tiene mangas ¡Atención! ¡Ahogan los ejercicios! ¿Qué? ¿Y arrugar mi nuevo uniforme? ¡Quiero hablar con el jefe! Como habrás notado Él es el jefe Lástima que no esté cocida todavía Espero no volver a ver otra papa por mucho tiempo Vine aquí a combatir a las ratas del desierto Las ratas del desierto pueden esmejar Y después de terminar aquí Tengo un trabajo para ti en mi jardín de cactus Creo que... ¡Ay! Le caes bien ¡Auch! ¿Y por qué? ¿Por qué lo dices? Tu pala tiene... ¡Auch! ¡Mango! Sí, creo que le caes bien Sí, muy pronto me nombrará la mascota del comandante ¡Vualá! ¡Bravo! Es todo ¡Lo logré! Soy un gato, no un topo ¡Liau! Por otra parte, nunca me aburrió el jardín No pienso pasar otra noche en este lugar Pero se lo dije Una carta de casa para nuestro bravo legionier Querido Heathcliff, todos te extrañamos ¿Recuerdas al lechero? Desde que te fuiste no ha hecho mucho ejercicio ¡Hitcliff! ¡Ven a buscarla! ¡Aaah! ¡Aaah! Spike se ha convertido en un tirano Marcy, ya no tiene a quien pasear en su coche Sonia sigue pensando en ti Pero Ludillos está aquí En cambio, tú no Debo regresar Debo hacerlo ¡Eso es! ¡Al fin libre! ¡Has traído la desgracia a la legión! ¡Tendrás un duro castigo! ¡Yo te daré un castigo! ¿Tienes un último deseo Antes de enfrentar al escuadrón del puré de papas? Sí, una cuchara No tienes más que una alternativa ¿Qué será? ¿Un sobretodo de cactus? ¿Estrechar más mi celda? Deberás enfrentarte en cruz de batalla A los ratos del desierto ¡Aaah! 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 ¿Estás listo para probarte como un auténtico legionario? ¿No puede prestarme 50 o 60 legionarios? ¡Miren a esas ratas! ¡Tan grandes como Spike! ¡Y tontas como él! ¡No tengo nada que temer! ¡Aaah! ¡Aaah! A este paso retomará todo el día Era un bravo y valiente legionario Muy malo con las papas Y con el jardín Pero un bravo legionario ¿Y ahora a cabellos? ¿A pie? ¿O cómo será? Alors Se ha ido Pero su leyenda vivirá para siempre Bienvenidos, viles reclutas Voy a contarles un cuento Sobre un legendario legionario Llamado Hitliff No hay lugar como el hogar No Leroy es despedido Leroy Puedes despertar Ya estamos adentro ¡Luelo por malo! ¡Luelo! 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 ¡Jelico! ¡Luelo! ¡Luelo! ¡Viva Ririto! ¡Que viva! ¡Que viva Ririto! ¡Viva! ¡Viva! ¿De dónde salió este árbol? ¡Lero! ¡Ay, ay, ay! ¡Basta! ¡Eres una desgracia! ¡Una vergüenza para el cuerpo! ¡Tú, tú estás despedido! ¿Oyeron eso? ¡Leroy fue despedido! ¡Leroy fuera! ¡Qué alegría! ¡Este va a ser un gran día! ¡Leroy fuera! ¡Qué gran día! ¡Leroy despedido! ¡Qué gran día! ¡Leroy despedido a ti! ¡Ya no molestará! Solo espero que el héroe no sufra. ¡Oye, amigo! ¡Puedes pagar los huesos lavando los platos! ¡Ya, amigo! ¡Es todo! ¡Ah! ¡Aún falta! ¡Aún pienso que se arrepentirán de que el héroe se haya ido! ¡Estás bromeando! ¡El basurero es todo nuestro ahora! ¡¿A dónde piensan que van, amigos? ¡Eh, adentro! ¡No, mientras Brutus esté aquí! ¡Te lo advertí, Rifra! ¡Sí! ¡Pero los gatos del Cadillac le enseñarán a esa mole a quién pertenece el basurero! ¡Adelante! ¡Está bien, Mongo! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ay, Rifito! ¡Están vendiendo nuestras cositas! ¡Sí! ¡Debemos pensar en una forma de detener a ese idiota ahí pronto! ¿Cómo estás, nena? Oiga, compañero. ¿Queremos adquirir un Cadillac? ¿Tienes a clase de auto en su chatarra? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Claro! ¡Síganme! ¡Especialmente tú! ¡Auch! ¡Oigan! Si quieren este auto les haré una oferta que no rechazarán. ¡Especialmente tú! ¡Ay! Yo no conocía a un guardia que vendiese basurito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay nadie cerca que me delante ahora que esos sucios gatos se han ido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yupi! ¡Poeta! ¡Poeta, date prisa! ¡Poeta! ¡Poeta, poeta, poeta! ¡Detengo, mi preciosa perrita! ¡Corteremos, poeta! ¡Eh! ¡Esos perros robaron el Cadillac! ¡Suéltame! ¡Eh! ¡No eres una chica! ¡Eres un chico! ¡Un chico gato! ¡Muy bien! ¡Te quedarás aquí! ¡Eso hará que ellos regresen con el auto! ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez podamos reportar a Brutus al supervisor por vender los desechos contra las reglas. ¡Eh! ¡Romper las reglas es malo! ¡Él nunca nos creerá! ¡Somos gatos! ¡No! ¡La única salida posible es buscar al héroe y ayudarlo a volver! ¡Ah! ¡¿Cómo me amamos?! ¿Qué pasa, mi consentido? ¡Ese perro te me quitó mi helado! ¿Usted? ¿Usted, ladrón de helados, canalla? ¡Por favor, por favor! Es inútil. Nunca vamos a encontrar al héroe. ¡Mueva de aquí, perro tonto! ¡Mueva de aquí, perro tonto! ¡Mueva de aquí, perro tonto! ¡Cuidado, ripito! ¡Vamos a casar! ¡Qué chocado! ¡Lo tengo! Tal vez podamos usar esto para convencer al supervisor de que Brutus no es un buen guardián. ¿Quieres tu trabajo, no, Leroy? Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Ya, ya. Puedes quedarte quieto. Estarás encerrado ahí dentro hasta que tus amigos traigan el Cadillac de nuevo. ¡Ja, ja, 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 ja! Después me encargaré de que ellos te acompañen. ¡Ja, ja, 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 ja! Cinco, seis, siete, ocho, ja, 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 ja. ¡Qué susto, Arbusto! ¡Alto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, horroroso! Por aquí. ¡Oye, Nalo! ¡Aquí voy! ¡Basta! ¡Basta! Bien, apúrense, no tenemos todo el día No escaparán, gatos vulgosos ¿A dónde vas tan rápido, cariño? Atrapar a esos gatos Oh, ¿y no prefieres esto? Ah, serás muy bien parecido, pero no eres mi tipo preferido Besado por un gato Escúchame, monstruo ¿Quieres comprar un avión? Te haré una oferta que no podrás rechazar Ah, sí, los convertiré a todos en catarro de gato A esto llamo yo jugar al estilo de los gatos del Cadillac Pero sería mejor que guardáramos los juguetes Bien, gatos, ahora que guardamos los juguetes Vamos a disfrutar de un buen vaso de leche Ay, 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 tú Sí, tú Oye, sácame de aquí Te venderé lo que quieras del basurero a mitad de precio ¿En serio? No sabía que hubiera guardias que vendieran las cosas que se supone que cuidan Sí, tú eres muy astuto, sí El supervisor es tan estúpido Que no podría saber si alguien le vendiera su sombrero Oh, sí, debe ser muy estúpido El supervisor es tan estúpido que debiera llamarse imbécil ¡Fuera! Quizás seas descuidado, Leroy Pero eres honesto Puedes regresar a trabajar ¡Bravo! 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 Me alegra que hayas vuelto, Leroy Y ahora que todo se ha normalizado, ¡toma! ¡Guau, guau, guau! ¡Se atente! Sí, todo ha vuelto a la normalidad ¡Hola, Jim, Mary! ¡Esperen a ver a mi nuevo perro! No entiendo por qué se asusta tanto Si tienes amigos muy pequeños Preséntales tu perro con la correa al principio Para que puedas mantenerlo bajo control ¡Gol! 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 Llegó sus historias a contar. La alegría y diversión nunca se terminarán. Con Rit-Lit y Rit-Lot, usted divertirá. Y con esta canción, las risas sonarán. Por eso vamos a cantar, la diversión va a comenzar. La alegría y diversión, aquí están y las vamos a disfrutar.